¡Ale! ¡Cantame! ¡Guito! ¡Ale! ¡Cantame! ¡Ale! ¡Cantame! ¡Ale! ¡Cantame! ¡Ale! ¡Cantame! 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 de hoy tanto como te he querido y el creer se me ha vuelto tanto como te he querido bórrame de tu memoria porque para ti yo nunca existí ah 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 si ti yo yo voy la gloria ah uh uh y Por culpa de tu cariño Lo que yo estoy padeciendo Por culpa, por culpita de tu cariño Que llevo en mi pensamiento Porque lloro como un niño Por culpa, por culpa, por culpita de tu cariño Por culpa, por culpita de tu cariño